Bueno, Jaime Tavar Alvarado, Secretario Técnico Anticorrupción. Estamos en compañía del Consejero Delegado y Presidente de la Comisión de Fiscalización, Eligio Sarango Albújar, y la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, María Cecilia Torres Carrión. El día de hoy estamos acá porque ya habíamos recibido algunas denuncias que en el tema de la adquisición de los equipos, que como Consejo Regional, mediante el Acuerdo 1175, desde el año pasado, el 30 de septiembre, el Consejo aprueba unas exoneraciones en situación de emergencia para adquisición de equipos para el Hospital de Suyana, para que no colapse el hospital previo que se señalaba que iba a venir el fenómeno del niño. Tenemos, bueno, los equipos que estamos ahorita en materia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, es que hay seis cajas, entre ellos tenemos estos tres que están aquí detrás nuestros, y hay tres más arriba, que ingresaron a los almacenes de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colona, el 4 de enero del presente año, después de mucho tiempo cuando ya habían vencido los contratos, porque los contratos para estos equipos habían vencido ya desde la quincena de diciembre. Entonces, estos equipos ingresan, otros ingresan el 4 de enero a los almacenes de la Luciano Castillo, y el 2 de febrero, y el 2 de febrero, la empresa contratista que proveyó estos equipos, ingresa con su vehículo y saca unas cajas y las trae al hospital de Suyana. Pero, según registro fílmico, en videos que hay de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colona, los que estaban allí eran desde el 4 de enero unas cajas que no son estas de acá. Son cajas cerradas, que no son estas, y estaban ya desde el 4 de enero. Entonces, acá traen estos, salen a las 5 y 35 del día 2 de febrero, y acá ingresan como a las 7 de la noche, cuando ya no había nadie de la comisión que recepcionara estos, y simplemente ingresan y se quedan estos equipos aquí. Y, posteriormente, cuando ya las denuncias se han dado cuenta, cuando gente de almacén de la Luciano Castillo han venido, resulta que no eran las mismas que habían recibido allá. Es decir, se recepcionó documentariamente un equipo, que era el que sí estaba según las especificaciones técnicas, y se hizo un cambio. Se recepcionan cajas, porque todos estos temas, dejemos en claro que han sido cajas que aún no pueden ser abiertas, porque quien se encarga de abrir es en presencia del mismo contratista. Son cajas que no fueron estas, que fueron dejadas en los almacenes de la Luciano Castillo. ¿Qué se presume? Porque hemos venido con fiscalización, desarrollo social, anticorrupción, y hemos traído a los fiscales de anticorrupción de Suyana, es que tenemos que presumir, si es que el contratista ingresa a los ambientes de la Luciano Castillo, el 4 de enero, unos equipos, para con eso decir que ya cumplió su contrato, y que no se le carguen penalidades por mora, porque por día de mora esto es un porcentaje del monto total de los equipos, estamos hablando de 8 mil y 10 mil soles, en algunos casos por día de mora. Entre 8 y 10 mil soles. El contratista ingresa a estos equipos a la Luciano Castillo y dice, ya cumplí, y después de un mes... Para cumplir plazos, mejor dicho. Después de un mes salen los equipos y vienen al hospital. ¿Qué se presume? Podría haber algún tipo de colusión por parte de algunos malos funcionarios de la Luciano, de la gerencia de su región de Luciano Castillo Colón, con estos contratistas, que para evitar algún tipo de pago de penalidades por mora, hayan aceptado cajas que no son las que por último vinieron a la Luciano Castillo. A sabiendas de que no se iban a abrir. A sabiendas de que no se iban a abrir. Entonces, ese es el tema que ya los fiscales anticorrupción están viendo, ya tomaron fotos, han visto bien el tema. Lo que nos preocupa y lo que queremos y vamos a comunicar por medio del Consejo Regional, al Gobernador Regional, es que estos equipos nuevamente no sean cambiados. Tenemos que dar la seguridad porque no queremos que esto que está ahorita acá, posteriormente no vengan malos funcionarios y nos cambien esto, porque no sabemos ahorita qué cosa habrá aquí. Se presumen que estos son autoclaves y un equipo incinerador, pero mientras no se pueden abrir... ¿Cuál es la finalidad de estos equipos? ¿El autoclave y el incinerador? Estos son para el tema de los equipos electromecánicos y el incinerador para el tema de todo lo que es los desechos del hospital. ¿Una cadera mejor? La preocupación es que vayan a ser nuevamente cambiados estos. Tenemos que darle la seguridad adecuada, por eso los fiscales anticorrupción están viendo, tomando nota. Vamos a gestionar ante la Gobernación Regional que se establezca una seguridad especial, porque no queremos que nuevamente sean... ¿Cuál es su valor total? El valor exactamente no lo tengo, lo tengo en los documentos, vamos a hacerle llegar exactamente los documentos con el valor total y cuánto es la penalidad promora por día y en nombre de la empresa. ¿Esos equipos son parte de la obra de mantenimiento del Hospital de Apoyo? Es parte del tema del expediente técnico para mantenimiento del Hospital de Suyana. Parte de ello, que fueron 4.978.000, el Consejo Regional aprobó las exoneraciones por 4.900.000. Y otro monto de 3 millones y pico fueron otorgados a través de un procedimiento abreviado, con el decreto de urgencia 004, que fueron específicamente los equipos biomédicos. Hay dos temas, equipos electromecánicos y equipos biomédicos. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo investigación, porque en varios de estos equipos los plazos se vencieron desde mediados de diciembre y los equipos han llegado recién en enero o a fines de enero, o sea, ya a destiempo. Tenemos que cautelar que se cobren las penalidades a las empresas por día, demora de cada uno de estos equipos. ¿Se habla del fichado también? ¿Habría alguna irregularidad o todavía no hay alcances sobre ello? Irregularidad demostrada hay en el tema del cambiazo de los equipos o de las cajas que contienen estos equipos, porque eso está demostrado. Sí, ¿no hay indicios de sobrevaloración en el techo? ¿Del techo? No, bueno, estamos hablando de otros temas. En el tema del techo ya hemos hecho algunas verificaciones en una visita anterior, nos dicen que hay algunos temas de filtraciones, pero que ya eso está dentro de la garantía. ¿Qué te calidad mejor? Está dentro de la garantía. Si hubiera algún problema, el proveedor tendrá que modificar, cambiar y dejar bien estos equipos. Volviendo al tema, ¿cuál es la empresa en sí que está prestando otros servicios? Tenemos, son seis contratos, tengo los contratos aquí en el maletín, tenemos que ver el nombre exacto de la empresa. Todo ello ya le estamos dando a la Fiscalía de Anticorrupción. Ellos ya, antes de que llegaran ustedes, le han dado un plazo hasta el día martes al gerente de la subregión Luciano Castillo Colón para que alcance el expediente de contratación con todo el tema del nombre de la empresa, los montos por penalidades y todo ello. La verdad hecha noticia, la verdad hecha noticia. En revistas, comentarios, noticias, de que hacer diario. La verdad hecha noticia, la verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia.